A ver, a los diarios de Siloé, los niños de Siloé salen a los buscárselos ¡Hagale! 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 ¡Come este toque! ¡Pero a bailar! ¡Esa es! ¡Otra poquito! ¡Otra poquito! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra poquito! ¡Listo! ¡Chau! ¡Haglamos! 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 Este es Siloé, Siloé y la Fundación Nueva Luz Los niños de Siloé que salen a rebuscarse por las calles de la ciudad ¡Haglamos! 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 No, la tradición no se pierde, ¿no? No se pierde para nada bien o que es? ¡Suscríbete al canal!